Hola a todos, en este video os voy a enseñar como tejer esta chaqueta para un bebe recién nacido esta tejida en la técnica de crochet y en punto grañe realmente la chaqueta consiste en dos hexagonos bueno, los dos hexagones se tejen absolutamente de la misma manera y veréis, tenemos seis esquinas, seis ángulos por eso se llama hexagono y mirad, al doblar el tejido tenemos una parte de la chaqueta y bueno, realmente lo que tenemos que hacer es tejer dos hexagones absolutamente iguales y bueno, vamos a ver los materiales los materiales que vamos a necesitar son la de dos colores de grosor 3,5 milímetros un ganchillo de 3 milímetros y unas tijeras y vamos a empezar bueno, vamos a empezar el hexagono primero con un círculo mirad vamos a coger la lana, el cabo y vamos a doblarlo así que nos forme un círculo y la lana que nos sobra nos quede por debajo de la lana que viene del ovillo y con el ganchito vamos a sacar una cadeneta vamos a sacar una cadeneta y vamos a terminar la cadeneta bueno, a continuación lo que tenemos que hacer es alrededor de este círculo sacar seis cadenetas mirad, jalando por dentro del cabo vamos a sacar seis cadenetas tres, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis bueno, estas son las seis cadenetas y ahora a continuación lo que tenemos que hacer es vamos a unir apretando un poquito, no del todo el círculo y unimos el primer punto con el último mirad, con un punto deslizado buscamos el primer punto sacamos la cadeneta y la deslizamos este es el punto deslizado bueno, ahora lo que tenemos que hacer es levantar tres cadenetas dos y tres que es la altura de medio punto alto bueno el granny se teje de varetas o de medios puntos altos y ahora lo que tenemos que hacer a continuación es en cada cadeneta levantar tres puntos medios altos mirad vamos a levantar uno dos y tres puntos en la misma cadeneta vamos a hacer una cadeneta de separación y vamos a levantar otra vez en el mismo punto en la misma cadeneta otra vez tres medios puntos altos uno dos tres vamos a levantar vamos a levantar otra vez a separar el grupito de tres cadenetas de tres varetas con una cadeneta más en el aire y volvemos a levantar desde la siguiente cadeneta otra vez tres varetas bueno en eso consiste realmente el punto granny y tenemos que terminar el círculo este círculo que consiste de seis cadenetas lo tenemos que terminar de la misma manera en cada cadeneta levantando tres medios puntos altos con una cadeneta separando los grupitos o de otra manera dicho las piñas bueno estoy terminando el quinto punto la tercera vareta del quinto punto mirad terminamos la tercera vareta del quinto punto granny y separamos otra vez con una cadeneta en el aire bueno si os acordáis hemos empezado con una vareta y aquí para compensar esta vareta lo que tenemos que hacer en el último punto es levantar solo dos varetas o sea que el último punto del granny sería solo con dos varetas y lo unimos con la vareta bueno así es como terminamos la primera vuelta y ahora tenemos que continuar con la segunda vuelta otra vez levantando tres cadenetas una dos y tres a continuación lo que tenemos que hacer es levantar las piñas solo en los huecos donde tenemos la cadeneta que nos separa los grupitos las piñas o los grupitos de tres varetas mirad este es el primer hueco donde acabamos de cerrar el círculo y aquí mismo vamos a levantar otras dos varetas ya tenemos una vareta levantada vamos a levantar otras dos mirad y ya tenemos tres vamos a levantar otra vez una cadeneta en el aire y en el mismo hueco vamos a levantar otra vez una piña o tres medios puntos altos o tres varetas esta esa y toda pregunta es que tenemos que tener dos pinas en el primer hueco vamos a levantar otra vez un medio punto una cadeneta, perdonen, en el aire un punto de separación y en el siguiente hueco vamos a levantar otra vez dos piñas esos son los primeros aumentos con los que empezamos la segunda vuelta y tenemos que hacer en todos los huecos que en este caso son seis mirad, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis en los seis huecos tenemos que levantar dos piñas o dos puntos granny con una separación entre cada piña al terminar esta vuelta tenemos que tener doce piñas bueno, este es el sexto par de piñas que vamos a levantar o de otra manera dicho la piña número once y doce mirad, la piña once la terminamos, levantamos una cadeneta de separación otra vez en el mismo hueco levantamos otra piña y ya está el último par de piñas bueno, para unir la primera piña con la última piña vamos a hacer así vamos a levantar una cadeneta en el aire una cadeneta de separación y vamos a unir la primera con la última con un punto deslizado bueno, el caso es que vamos a terminar vamos a terminar también este color porque cada dos vueltas vamos a cambiar de colores y para cambiar el color lo que vamos a hacer es vamos a cortar la lana y por la última cadeneta vamos a pasar el cabo que acabamos de cortar mirad de esa manera bueno, ahora con el nuevo color lo que tenemos que hacer es levantar una cadeneta disculpen una barreta de tres cadenetas y vamos a levantar una dos y tres bueno a continuación lo que tenemos que hacer es vamos a seguir haciendo aumentos pero los aumentos van a seguir siendo seis en cada vuelta independientemente de las vueltas que hagamos tenemos que tener seis aumentos en cada vuelta lo que significa que vamos a empezar con una piña normal levantando tres barretas y vamos a buscar el siguiente hueco el siguiente hueco sería entre las dos piñas que han aumentado la vuelta anterior y mirad vamos a levantar una piña aquí disculpen anteriormente tenemos una piña y una cadeneta en el aire de separación que se me ha olvidado hacerlo que no se nos olvide esta cadeneta en el aire siempre la tenemos que levantar y bueno aquí entre cada tres barretas tenemos que seguir buscando los huecos levantamos una piña dos tres bueno esta es la siguiente piña y si os acordáis aquí mismo hemos hecho el aumento o sea que aquí vamos a repetir el aumento en el mismo hueco volvemos a levantar otra piña dos y tres cadenetas bueno este es el primer aumento y en el siguiente hueco vamos a levantar una piña levantamos una cadeneta en el aire y levantamos una piña dos tres barretas que forman una piña del punto grande bueno de esa manera tenemos que repetir toda la vuelta lo que significa que vamos a continuar con un aumento una piña un aumento una piña así tenemos que terminar y al tener tenemos que al terminar tenemos que tener 18 piñas mirad entre cada aumento un aumento significa dos piñas en el mismo punto entre cada aumento tenemos una piña sola así que vamos a levantar una cadeneta en el aire y otra vez una piña y así terminamos la vuelta bueno estoy terminando y el último par de piñas que sería un aumento veréis en el mismo hueco en la misma cadeneta que separe las piñas vamos a hacer primero una piña una cadeneta de separación y volvemos a levantar otra piña dos y tres otra vez vamos a unir la primera con la última cadeneta barreta perdón con primero una cadeneta en el aire y luego con un punto deslizado bueno no os voy a enseñar todas las vueltas son 13 vueltas y estamos acabamos de terminar la tercera vuelta y vamos a por la cuarta todas las vueltas se tejen absolutamente igual con la única diferencia que cada vez cada vuelta tendrá más piñas entre los aumentos sí siempre vamos a empezar con una dos tres cadenetas en el aire que serían una barreta una cadena de tres cadenetas y vamos a continuar con otras dos barretas en el mismo punto donde levantamos donde acabamos de levantar la barreta esta sería nuestra primera piña bueno esta es la primera piña y vamos a continuar con una cadeneta en el aire otra piña ¿verdad? ¿verdad? bueno esta es la piña y donde tenemos los aumentos vamos a seguir haciendo aumentos eso significa que los seis aumentos nos van a ir variando de sitio siempre vamos a tener los aumentos en el mismo sitio mira aquí hemos hecho en la segunda vuelta los primeros aumentos y en la tercera vuelta hemos hecho aquí otra vez los aumentos así que levantamos una cadeneta en el aire y vamos a hacer otra vez en el mismo hueco las dos piñas bueno esta es la tercera vuelta os repito y tenemos que continuar hasta tener trece vueltas tornando en cada dos vueltas los colores una cadeneta de separación y en esta vuelta tendremos dos piñas entre los aumentos mirad una piña punto en el aire y dos piñas bueno esas son las dos piñas otra vez tenemos el aumento levantamos punto en el aire y levantamos otra vez dos piñas en el mismo punto donde hemos hecho el aumento en la vuelta anterior esta es la cuarta vuelta os repito y continuamos hasta la tercera vuelta hasta la décimo tercera vuelta bueno y aquí ya estamos terminando la décima tercera vuelta y veréis que no cambiamos el color en cada cambiamos el color en cada dos vueltas en todo el tejido y aquí terminamos con solo un color blanco esto lo hacemos porque al unir los dos hexagonos vamos a tener por los dos lados una vuelta que al unirlas van a ser dos del mismo color y van a seguir la secuencia de dos vueltas dos colores cada dos colores que cambiamos las vueltas bueno vamos a terminar la décimo tercera vuelta aquí siempre 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 terminamos con un aumento o dos piñas en el mismo en el mismo punto en todas las vueltas empezamos antes del aumento y terminamos con aumento y unimos y unimos la primera con la última vareta vamos a terminar esto piña un punto de separación en el aire otras tres varetas una dos y tres y siempre vamos a unir bueno la tercera siempre vamos a unir con un punto en el aire de separación y con un punto deslizado con la primera y la última vareta de la primera y de la última piña y con eso terminamos y la vuelta bueno terminamos la vuelta y vamos a cortar el hilo y vamos a terminar con pasando el cabo por la última cadeneta y apretamos bueno ahora lo que tenemos que hacer es vamos a unir los dos hexagonos y mirad vamos a asegurar primero que por los dos lados tenemos los hexagonos por la parte derecha aunque parezcan igual por los dos lados pues solo parecen realmente tiene su revés y su derecha parte el tejido bueno para unir dos tejidos granny hay varias maneras y en este video os voy a enseñar la más fácil hay maneras en las que tenéis que tejer las dos últimas vueltas a la vez o tejer solo una de las dos cadenetas agarrando el otro lado bueno en fin en este video os voy a enseñar la manera más fácil y eso vamos a buscar por este lado la última cadeneta después del aumento mirad y la vamos a agarrar solo por la mitad vamos a buscar por el otro lado también el último hueco donde hacemos los aumentos y vamos a agarrar otra vez la primera cadeneta y con un nuevo hilo vamos a pasar y levantar una cadeneta de aquí adelante lo que tenemos que hacer es agarrar solo la mitad de las cadenetas de los dos extremos de los dos tejidos y con puntos deslizados vamos a continuar uniendo los dos tejidos mirad bueno la idea de unir de esa manera los dos tejidos no es que disemulemos la costura ni nada de eso sino que quede bien, que quede bien bonito, mirad, y que al pasar el dedo encima no tengamos un borde que notemos con el dedo, realmente es igual de grueso que el tejido y el bebé no lo va a notar al apoyarse en la espalda, bueno terminamos de unir los dos tejidos con los puntos deslizados, tenemos que terminar absolutamente en el mismo nivel por los dos lados, terminamos donde la última cadeneta de antes de luego donde hacemos el aumento y antes ni después, aquí está, vamos a cortar el hilo y vamos a asegurar otra vez la última cadeneta, bueno ya tenemos los dos hexágonos unidos por la parte de la espalda, ahora lo que tenemos que hacer es mirad, doblamos los dos tejidos, los dos hexágonos y casi tenemos hechas las mangas también y la chaquetita, ahora lo que tenemos que hacer es empezar desde este lado a unir los dos extremos de la manga de la misma manera que lo hemos hecho en la espalda, bueno estamos terminando de unir las mangas y las mangas terminamos de unirlas en la cuarta piña desde el final del tejido o desde el principio del tejido mirad, damos la vuelta por la parte derecha y contamos 1, 2, 3 y 4 piñas, el tejido se empieza a unir desde el final, desde la manga, bueno unimos las últimas dos cadenetas por los dos lados y vamos a asegurar otra vez el tejido, la última cadeneta pasándola por el medio, bueno ahora lo que nos tocará hacer es dar el acabado de los bordes y de las mangas, en este caso yo voy a hacer la chaqueta con pompones, con unos pompones en medio para cerrarlo, para cerrarlo el abriguito y lo voy a hacer con dos vueltas en medio punto alto, voy a empezar desde este lado, con medio punto bajo, perdonen, con medio punto bajo voy a empezar desde aquí, voy a dar vuelta por todo el tejido, por la espalda, otra vez por la parte derecha, luego por el cuello, luego por el cuello voy a volver otra vez aquí y luego voy a dar otra vez una vuelta, o sea que vamos a hacer dos vueltas alrededor del borde con medio punto bajo y lo mismo voy a hacer con las mangas, que lo vamos a hacer también en medio punto bajo y dos vueltas. Bueno estoy terminando ya y la última manga con los medios puntos bajos, esta parte no os la voy a enseñar porque creo que todos sabéis como tejer el medio punto bajo, bueno terminamos cortamos la manga cortamos el hilo y para rematar el cabo lo sacamos y con una aguja lo pasamos por la siguiente cadeneta que tenemos y volvemos a meter en la misma cadeneta de la que sale el mismo hilo la aguja y la perdemos dentro del borde y bueno con eso se acaba y la chaqueta y como os dije ya yo me he decidido por pompones pero si queréis poner podéis ponerle un lacito o lo que más os guste y espero que os haya gustado y ya sabéis cualquier duda que tengáis podéis escribir en facebook o en youtube muchas gracias por ver mi vídeo y hasta luego chau 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 chau